El SAT está, de verdad, son de los cinco países a nivel mundial que se está digitalizando más respecto del mundo. Eso creo que como país habla muy bien, pero tiene ciertos retos para nosotros también iniciativa privada, donde tenemos que invertir para poder dar respuesta a los elementos que más adelante voy a platicar en más detalle. También le ha ayudado de alguna manera la tecnología a reducir el monto que invierte en las auditorías, es decir, se está volviendo más productivo. Hace años el SAT invertía, para que se den una idea, 80 centavos por cada 100 pesos recaudados y hoy en día por la tecnología está invirtiendo 43 centavos por cada 100 pesos recaudados. Y va por más. ¿Qué implica esto? Que justamente lo que estamos viendo hoy en día es que cómo está pensando el SAT recaudar más si no hay un incremento en la base, no hay un incremento en los impuestos, no hay... Pues señores, la respuesta es muy sencilla. Va a utilizar la tecnología para eso. Y va a utilizar precisamente todos los datos que hoy en día tiene de todos los hoyos como contribuyentes, va a generar esa minería de datos, ya lo está haciendo, y va a empezar a fiscalizar de manera mucho más puntual. Si antes estábamos acostumbrados a esas auditorías, la llamaría yo a auditorías de escopeta, en donde no precisamente lanzaba auditorías a diestra y siniestra sin saber los resultados preciosos que iba a tener, hoy en día está haciendo precisamente auditorías más quirúrgicas y está utilizando el Isturí para eso. ¿Sí? Está yendo precisamente con ese análisis de datos, lo está haciendo, a llevar a cabo auditorías cuando encuentra desviaciones, cuando encuentra... Y hoy en día tiene una serie de datos sumamente importantes de lo que todos estamos aportando por medio de la factura electrónica, por medio de la contabilidad electrónica, que más adelante, bueno, platicaremos de eso, que seguimos hoy en una serie de amparos, pero finalmente van a llegar a obtener esta información, por medio de todos los intercambios de información que estamos teniendo. En fin, hay muchos temas en donde van a empezar a jugar con esa información y van a llegar de manera muy puntual a recaudar y a pedir explicaciones sobre conceptos muy específicos de nuestras bases tributarias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.